Madre mía, mi corazón, eres mi luna, eres mi sol, lo eres todo en mi existir, mi margarita, mi girasol. Yo no sentí, no sé vivir, siempre a ti, a dopo estarle. Gracias a ti, herrindo, y damos como un clave. Adiós. 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 Amén. 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 Ah, 風が吹けば 何もかもが 終わりそうで すっさりな日々に 甘えてはいけない 白けた社会に 奪えてはいけない ウォォォォ ウォォォォ ウォォォ ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video